La suplicacia dice que pasaron otras cosas. ¿Qué pasó? No sé, dice. Dale, boludo. No sé, boludo. Esto es ficción, lo nuestro. Es ficción. Y contame algo de lo que pasó. Ahora, el que manejaba la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires era un tipo puesto por el presidente de Boca. Igual estás equivocado, te fuiste al carajo. ¿Por qué? Yo te voy a decir por qué. Porque en el lugar donde pasó, no era el que tenía que manejar la seguridad, no estaba apostada la ciudad ahí. Estaba apostado Prefectura Naval. ¿De dónde era Prefectura Naval? De Nación. ¿Y quién estaba en Nación? Patricia Bullrich. ¿Y por qué no pasó nada con eso? Y le echaron al de Ciudad. A Ocampo. ¿Por qué echaron al de Ciudad? Y no se le agarraron con lo de Prefectura, que salió la piedra entre medio de Prefectura, estaban parados ahí. Porque vos pasaste por ahí 50 veces y nunca pasó nadie yendo a la cancha de arriba. Porque cuando jugabas con visitantes, ahí no hay nadie. Exactamente. Lo más probable es que si hubiese habido visitantes, no pasara nada. No hubiera pasado. ¿Se lleva mal a 12 con Patricia Bullrich? No, nosotros con ella no, pero nosotros no le hacemos otra cosa. Ella con nosotros, que quiere vender que si nos saca a nosotros de la cancha, la va a votar la gente. Gente, te vota si tenés bien al país. Arieto dijo el otro día que hay que meter preso a todos los barras, de todos los clubes. Primero a ella que mete la presa, que chorea en la política full. Escucha, lo que te digo es que lo que tendrían que hacer primero es preocuparse por la gente que no tiene para comer, que no llega a fin de mes. Si se preocupa por eso y después último. ¿Vienen a hablar con vos? Y después último con la cichada. ¿Hoy la política nacional está en contra de Boca? ¿Hoy a Boca lo miran con una lupa que antes no lo miraban? ¿Le suspenden tribuna? No, pero no, es la política del club. ¿Te traicionó Macri? No sé si me traicionó, se traicionó él mismo, si nos traicionó a nosotros. No lo sé, si nos traicionó, se traicionó a él mismo. Pero vos un día dijiste, este hijo de puta me traicionó en tu interior. No, pero no me gustó alguna cosa que hizo. Como por ejemplo, perseguirnos, Patricia Bullrich cuando era ministra, perseguirnos por cualquier boludo de nosotros, siendo él el presidente. Porque quedaba lindo, para la televisión queda lindo. Pero piripipí para la televisión y lo saben todo, el problema es ese. El problema es que hacen cosas que ya saben todo que es piripipí.